Una maestra rosarina elevó al Ministerio de Educación una notificación por la circulación de este cuadernillo educativo. Allí se denomina a las Islas Malvinas como Fockeland Island y las incluye bajo el dominio del Reino Unido. Se decidió hacer una presentación en el mismo ministerio informándole a la ministra lo que estaba pasando. Como esto era de tremenda gravedad por lo que representa la causa Malvinas nosotros pedimos que se destruya todo tipo de... que se retire primero o que se destruya el material que tiene esto del nombre de nuestras Islas Malvinas con el nombre de los invasores. Es una cosa que es muy grave, muy penosa más para las escuelas que llevan el nombre de nuestros veteranos yo siempre digo que esta escuela está fundada sobre el sacrificio de los veteranos de guerra y el tema de la memoria. Por eso creemos que, me decía acá uno de los veteranos que la ministra se comprometió a hacer una exhaustiva investigación y bueno, estamos de acuerdo con eso esto no puede estar circulando ni en formato ni papel ni digital. Los excombatientes de Malvinas vieron con una mezcla de indignación y enojo la difusión de este material para chicos de sexto grado. La verdad que es muy doloroso por nuestros compañeros que dieron lo mejor de sí que es lo más precioso que tiene una persona que es la vida y después, bueno, en los suicidios que han ocurrido y bueno, en la mayoría que se están marchando ahora en estos años y no solamente por la pandemia 250 que se van marchando año tras año a nivel nacional así que sí, la verdad que es muy doloroso y fíjate que 40 años como para que más o menos se firme una ley como para que esté dentro de la currícula y se hable de Malvinas así que volver a empezar después de todo esto, ¿no? Desde el Ministerio de Educación prometieron investigar a fondo el hecho en busca de dilucidar si fue un error involuntario o hubo intencionalidad lo que se está haciendo luego estábamos Gracias.